¿Qué vas a estar durmiendo? ¿No? ¿Estás durmiendo? Sí, de aquí estaba viendo yo de adentro, de adentro estábamos viendo todo. No, ahí hay una cosita de sal. Sí. Está bien. Ah, hasta aquí resbaló. Traelo. Hasta ahí volando. Gracias. Sí. ¿Qué tal? ¿Hombre? No, ese es este. ¿Es este creo? ¿Eso? ¿Es el percuado? ¿Cuánto cayó la rama? Es el percuado. Se cae bastante. ¿Vale? ¿Se había venido a ver aquí, Mayer? No. O sea, que es la primera vez que pasa. ¿Ah? ¿Y la pieza del carro que le dijeron? ¿Ahí está? Ah, sí, ahí está. ¿Pasar aquí? Parate ahí. Aquí estamos suficientemente a orillado, suficiente como para aquí. ¿Y otro bien? ¿Ambra eso? Sí. Ahí quedó. Cualquier lado. Sí, pues en la noche no se miraba así. En la noche no se miraba así. ¿Ahora? Miren, hay chai. Ah, no sé. Eso. Eso es como que del espejo del carro. ¿Verdad? Algo así. Aquí abajo, chai. El marco le cayó ese palón que está ahí. Incluso no lo han quitado. Miren, muchachos. Y esto es reciente. No van a creer que el video es viejísimo o algo así. Se pueden dar cuenta, muchachos. Ese palo que está ahí es el que causó gran parte de la culpa. Estaba de este lado. Se pueden dar cuenta. Aquí está el tronco. ¿Dónde está? Ahí ve. Ese es el tronco donde se reventó el palo. Sí, vos. Grande, ¿verdad? No sé qué parte le pegó, pero allá está azulito del otro lado, ¿verdad? Esta área, muchachos, la habíamos grabado ya. De que sí le había pegado fuerte, ¿verdad? ¿De la agua? Sí, pues. Ya no me lo tiras ahí. Esa noche lo mostramos. Pero hoy es en el día que estamos mostrando. Ahora es el día. Sí, ahí está el bombazo azul. ¿Qué es eso? Ah. ¿Ya? También va. ¿Es azul, va? Sí. Ahí tiras azul, ¿verdad? O sea, que esa parte le cayó entonces, ¿verdad? ¿Y cabal, eso fue lo que le cayó encima, güey? Sí. ¿Eso debió ser, güey? ¿Le cayó encima? ¿O cómo? No, realmente no sé, güey. De plano, la rama cayó para acá y la colita quedó colgando y pegó él aquí. Porque como cae para acá, queda colgado un pedazo, ¿verdad? Y allá se terminó, güey. Entonces vino él como, güey, es que algo así ya te descontrola. Sí. Y lo sacó del camino. Mucha gente dice que tal vez Marcos venía tomando, pero él no, no, no. Él no, este, ¿cómo se llama? Bueno, al menos lo que ha contado la china, güey, es que ellos venían, ¿qué? Con cinturón y todo, ¿verdad? Sí. Si no, los cuentazos, nada más. Mucha gente dice que tal vez venía tomando, que venía rápido, que no sé qué. Pero la realidad, muchachos, es que yo también ya me salvé de una vez de esto. Porque de aquí para acá, todos esos paleridos que ustedes ven arriba, es bonita la sombra, pero cada rato se quiebran cuando hay bastante lluvia y bastante agua. Por eso es que nosotros nos detenemos más hasta allá, para no sufrir un riesgo. Nos detenemos allá, pero uno nunca se imagina lo que puede pasar en el camino. Vean, muchachos, sinceramente, esto es algo muy, muy triste, muy difícil, tanto como para la familia de Marcos, porque realmente es un accidente que pasó y que nadie se lo esperaba. Nosotros pasamos viendo nada más el lugar, lo que pasó en ese día, a las, creo que a las 3 de la mañana estábamos aquí, pero hasta las 5 de la mañana estábamos llegando a la casa, entonces voy a mostrar el área por ahí de día, pero vean nada más, ahí fue determinado quedando, o sea que es como el área del lugar donde pasó. Ya te dejamos un paréntesis de adelante, ya te, pero donde, donde esté, donde haya buen espacio para no estar tranquilo. Un minuto, estábamos, estábamos viendo, ¿qué encontraron? ¿Esto? Ah, trajeron, va. Voy a traer un pedacito de auto. En el cuento de Inverpejo. También va. ¿Esto? Habían otras cosas, había varias otras cosas. Un piso primero que está estallado. Ajá. Y este, el ciudad del auto. ¿Dónde dice CX50? Básicamente, el carro quedó en pérdida total. Pérdida total es cuando el carro de una vez, este... Está inservible. Ya no, o sea, es más fácil... Penderlo por piezas. Penderlo por piezas que repararlo. Entonces, lamentablemente, el accidente fue muy fuerte. Chilihuili. ¿Qué? ¿Quién te llamó o cómo te enteraste vos? Mi mamá. ¿Tu mamá? ¿Te llamaron? ¿Te llamó? Te llamaron, yo me acuerdo, siguieron los bomberos. ¿Y qué le dijeron? Que se había accidentado su hijo, le dijeron. Ah, ¿pero le dijeron el nombre? Sí. Sí, Marco Tulio le dijeron. Hijo de madre. Y ahí es donde ella le dijo a Wicho que se alistara, que Marco se había accidentado. Y se vinieron con Yankee. Ajá. Yankee se vino primero ahí, se vino mi mamá. Con Wicho, solo yo. ¿Y vos no te viniste? No. ¿No te dejaron venir? No. ¿Para...? No me trajeron. ¿Pero querías venir a ver? A ver, digamos que se venían a ver. Tenía ganas, pero a la vez me desanimaba. ¿Por qué? ¿Por qué no me daban ganas de venir? ¿Te daban miedo? No, yo no. ¿No te vieron? No, pero la tristeza. No hay que venir a ver lo más peor para vos, que uno nunca sabe más. Calcilla, ¿cómo te enteraste hoy? Ah, me llamaron. ¿Quién te llamó? Sóculo. Yo no te llamé. Yo te llamé, pero ni en cuenta, nunca respondiste. No, no respondí. Ya cuando me dijiste, vos, ya que pasó de marco. Ya estamos en eso, cachilla, te dije yo. Pero ahora ya estábamos allá en el... Aquí estamos, hermano. Aquí estamos bien orillados, muchachos. La carretera pasa hasta allá, simplemente es que estamos metidos. Estamos a un metro afuera. Di una vez, di una vez en la tierra, ve. Papá. Este, ah, pues sí. Nada, ¿no te acordás? La pichis, ¿quién le llamó? Yo solo lo vi en el grupo. Ah, en el grupo, ah. ¿La nena? Yo durmiendo estaba allá. ¿La nena está? Al siguiente día vi los mensajes en el grupo. Sóculo, ¿cómo te enteraste vos? Yo vi los mensajes en el mismo grupo. En el grupo, ah. Brian, ¿cómo te enteraste? No, porque me llamaste. Ah, sí, lo que vienes. Ah, te voy a desaccentar. Vamos, a dormir iba, a dormir iba. Ajá. Porque yo, pero yo siempre dejo mi teléfono con sonido, por si la mosca. O sea, terminé de responder un... Terminé de responder un mensaje. Ajá. Y acababa de apagar la pantalla. Y ponía todo en la cama cuando escuché la llamada que llamaste. Respondí rapidito. Dice que no esperé que sonara más o no y respondí. Güey, me dijo, ¿qué pasó eso? No sé, güey. Vamos a ver mejor, Liga. Para asegurarnos. Sí, la verdad. Yo le llamé en ese momento, le llamé al Bota. No, le llamé a Tua, le llamé al Colón, le llamé a... A Brian. Y le llamé al Botas. De ellos solo logré escuchar la llamada a Brian y el Botas. Yo le pregunté, Botas, ¿qué sabes vos de eso? ¿Es verdad o no? Que a mí me llamaron, va. Güey, fíjate, me dice un muchacho. Güey, fíjate que... Parece que uno de los carrillos está allá. Me dijeron, me dijeron. ¿Pero quién dijeron los carrillos? Dijo, Chirigüili. O Pollo. No, me dijo. El burro, güey. Como así lo conocemos. El burro, güey. Se fue a estrellar. Hijo de Pum, chica. Dije yo, no puede ser el burro otra vez. Dije yo. Yo no la creía. Porque él no me dio nombre exactamente. Así como asegurándome, va. ¿Quién te dijo? Me le dije yo así. Un cuate me dijo que viene de allá. Vio un carro, me dijo así. Azul, me dijo. Y el único que conoce de ese carro así. Puede ser el burro, me dijo así. Híjole, dije yo. Mira, yo... E incluso en mi mente dije yo. Nel no es él, no es él. Dije yo. Porque otra vez Nel no se lo merece ya. Tres veces ya. Cuatro con esta. Mira, le llamé a Tuba le llamé primero. A ver si sabía algo. Le llamé a otro cuate que es cuate de Marcos también. Nada, güey. Le llamé a Colón. Nada. Le llamé a Brian. Le dije vos, güey. Le dije que esto y esto pasó. No creo, güey. No sabes vos nada. Nada, güey. Pila, vamos a ir a una vuelta. Le dije yo. Vamos, pues, mejor que él. Entonces ya nosotros nos pusimos a alistarnos. Mirá, vos eran como las diez y media, once. Al ratito le llamé al bote. ¿Vos sabés algo de esto? Le dije yo. Nada, vos. Me dijo, ¿qué onda? Es cierto? No sé. Le dije yo. A ver, voy. Pásame jalando. Buena onda voy. Yo quiero ir a ver también. Porque es algo muy serio. No, fuimos mirando. Venimos aquí. Cuando veníamos saliendo de San Lorenzo a la mera carretera principal. ¿Cómo te deías? Se veía que venía una ambulancia. No, que iba. En la calle nosotros íbamos a salir. Nosotros íbamos para arriba. Pero la ambulancia ya se miraba que había pasado para allá. Ahí iban ellos. Ahí iban. Cuando nosotros jalamos para acá. Nosotros vamos a ver. Entonces veníamos ya por esta área. Tierra Linda. Entonces vimos de que ya habían luces de patrulla. Dijimos mucha es cierto esa onda. Esperemos de que el carro sea equivocado. Pero de que hay un accidente. Cuando nos acercamos más. Confirmamos. Ven que era aquel. Solo nos tiramos del carro. Ven acá. Caímos corriendo. A ver. Según yo que todavía Marco estaba ahí. Cuando llegamos no había nada. Decía estaba vacío el carro. Dijo creo que Brian o este. O botas. Dije yo. ¿Dónde están aquellos? Entonces me puse a buscar. Ya se los llevaron. Dijo así. Entonces rápido. Me llamó Roma. Me dijo. Vos fíjate que esto y esto. Yo voy para el sanatorio. Me dijo. Yo voy para el sanatorio. Y aquellos parece que ya van para allá. Me llamaron. Me llamó la China. Creo que le dijo. Allá estaban. Mira vos. Entonces como a ley. Va de todo eso. Sin cenar uno. Con sueño y todo. Logramos conseguir. ¿Dónde? Conseguir unos jugos ahí. Hasta los polis. Les invitamos ahí también. Después de eso. Llegó Chong y Michael. Vos. Que son. Cuates de aquel también. Vos. En ese momento. Vos sabes que. Uno se entera. Tal vez van a creer que uno estorbo. Llegó a ser ahí. No. Pero realmente estamos ahí. Como para apoyar. A ver qué se ofrece. Y se ofreció varias cosas. Porque la mera familia. Con el gran tormento que tiene. No saben pensar bien las cosas. Después nosotros estuvimos ahí. Platicando con doña Elvia. Tratando de. Calmarla. Tranquilizarla. Cualquier favorcito que ella necesitaba. Apoyarla. Y dándole ánimo. De que todo iba a estar bien. Que no se preocupara. Entonces. Salió de todo eso. Allá dijeron que eso. Y eso le había pasado a la China. Que el nene. Pues le estaban quitando unos. Chai que tenía encima. Pero gracias a Dios. No fue grave el de él. El más grave vos. Fue el de Marco. Cuando nos mostraron la fotografía. Que tenía hinchada la cabeza. Eso es lo más grave. Que nosotros habíamos visto. Hasta nervios me dieron. Después de eso. Dijeron que el carro. Lo iba a venir a levantar una grúa. Y de que. Este. Nos venimos aquí a traerlo. Logramos resolver. De que. Se fuera para la casa de los carros. Y ya. Cinco de la mañana vos. Estábamos. Llegando allá. Descargando todo. Y ya el otro día vos. Con sueños. Con media hora dormí nada más. Y tuve que. Como teníamos una salida ya. Programada. Tuvimos que ir a cubrirla. Y en la tarde regresaba. A esperar noticias. Y hasta. Hasta que se dieron cuenta. Que van pasando los vídeos. Los vídeos. Este. Realmente muchachos. Marcos ha tenido mala suerte. En ese sentido. Y en esto. Cuando es en moto. Pues uno. Uno puede decir. Hombre. Aquel. Por andar ahí en moto. Que tenía que ir a andar buscando. Pero esta ocasión fue. Digamos que en carro. Y realmente no fue un accidente. Provocado contra otra persona. O contra otro carro. O contra una moto. Fue un accidente. De parte de la naturaleza. Yo muchachos. Una vez. Cayó una rama de ese tamaño. Es grandísimo. Esa rama. Yo pasé. Escuché. Que hizo en el suelo. Mira. Yo tenía así mucho. Unos 10 segundos. De haber pasado. O 5 segundos. De haber pasado. Y cayó la gran rama. Mira. De una ceiba. Dije yo. Si esa cosa me agarra. Me deja aplastado. Y qué culpa. Yo verdad. O sea. Yo nada. Porque es cosa de la naturaleza. O sea. No es de que yo. Yo venga a tomar. Porque yo no tomo. O sea. No me pueden decir. Que. Ah. No. Que venía borracho. Nada que ver. Entonces. Son cosas muchachos. Vídeo la vez pasada. Va Wilder. ¿Cuál? El que se hizo. Siempre en esa misma ruta. Se dieron cuenta. Que aquellos patados. Venían adentro. Afuera. Venían con la chelita. Creo venía afuera. Venía la malla. Si venía. Cuando nos dieron café. En Cocales. Ajá. Se dieron cuenta. Ese día. Íbamos con miedo. Porque el agua. Nos agarró justamente. En el centro. De lo que es esta carretera. Es peligrosa. Lo que nos quedó. Es encomendarnos a Dios. Y darle. Sí. Porque realmente. De aquí para allá. Donde queda. Hay una rama de esa. La aplasta. Un día antes. Habíamos pasado nosotros. Y hacía como 25 minutos. A media hora. Ajá. Y cuando nosotros pasamos. Ya para acá. Ah fue cuando chocó el camión. Aquel no. Ajá. El camión y el picón. El camión. Y grabamos un video. Sí. Grabamos un video. Donde decíamos. Que casi perdíamos la vida. O sea que. En ese video. Nosotros decíamos. Que casi perdíamos la vida. Pero porque un día antes. Como 15 o 20 minutos antes. Ajá. Cayó el palo después. Entonces lamentablemente. Pasamos por esta ruta. Y la muchachica. Pero ahí la conocíamos. Sí. Era una muchacha de la nueva. Ella vende ropa. Ahí habíamos ido a grabar. Era muy bonita la muchacha. Sí. Ahí habíamos ido a grabar. ¿Cómo ganó la colochita? ¿Cómo ganó la colochita? ¿Cómo ganó el señor? ¿Tiene braques? ¿Tenía vacas? ¿La que ella comprastaba esa vez? Sí. ¿La del accidente ahí? ¿La que ella que me gustaba? Tenía 20 años. 20 años. 20 años. ¿Fue cuando llegamos? ¿Llevamos a aquella señora. A comprarle ropa ahí? ¿La chelita creo que va? No. No, ahí no es. Eso de... Hay el local está... O sea, tiene piso cerámico así blanco. Así así, valorando. ¿Pero ella fue entonces la que quedó ahí? Sí. Sí. Ella ahí con el piñado. Ajá. Y yo ni sabía, no sé qué día, fuimos a preguntar por unos pantalones, ¿verdad? Y ahí las manas nos dijo. ¿Qué había sido? Ajá. Vean muchachos, por eso nosotros decimos que esta carretera es peligrosa, es bonito como se ve todo, pero es peligroso a la vez. Es que aquí el problema es que no derraman los palos. No derraman, pues. Sí. Y miren cómo está. Ya se la rama para aquí. Ya, pues. Está vencido. Vean para allá. Ay, disculpen. La rama es de... La calle es que está muy suave, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo estás? Me dijo más bajo. Entonces lo que vamos a hacer aquí, muchachos, es que cuando, este, pasemos por acá, vamos a tener siempre más precaución. Sí. Porque ya da miedo, vamos, ya que a un conocido, un amigo, güey, ya le pasó. Muchos accidentes han pasado en esta rama. Y los hemos salvado, pero en esta ocasión, lamentablemente, Marcos no se logró salvar de esta. Entonces, para la próxima, uno ya anda con más precaución. Ya pasamos más despacio. Más despacio y a la misma vez, si un caso empieza a llorar muy fuerte, mejor es detenerse, ¿verdad? Sí. Buscar un área limpia y pararse. Aunque uno se moje, si va uno afuera, pero es mejor mojarse que tener un palo encima. Sí. Muy bien, dejamos este video, muchachos. Este era un video que queríamos ver de cómo, como nadie había visto más que solo yo y Brian, de dónde había pasado el accidente. Lo que es Pichi, Cachilla, Mayer, ni la nena, ni Chiligüili no habían venido. Imagínate, ustedes les queríamos enseñar dónde pasó el accidente. Está bien fuerte. Sí, está bien fuerte. Sí, está bien fuerte. Sí, está bien fuerte. Sí, está bien. Y ahí ha quedado un barrio más, está bien. Ahí quedó una muchacha que yo no me acuerdo quién. No, es que en esta área ha sido peligroso. Y un montón de plástico. Ajá, ahí está para que vean, que no es mentira. Ahí está el gran carro de la llanta. También va. Ajá. Nos vemos, muchachos. Vamos a ver este video hasta acá. Fue un gusto saludarlos y solo queríamos recordar nada más lo que había pasado de... Como para tener más precaución.